Este es Tato Usted está como encerradito, ¿no? ¡Debes de ver, niño! ¿Dónde está? ¿Quién es el capo para usted, Tato? Porque lo llaman Tato, ¿no? Sí, yo soy Tato El capo es como un papá, pero un papá de los duros ¿Daría la vida por él? La vida es poco Con el capo, se vive en su ley O se muere por no ser parte de ella ¡Muéstrate!